Hola amigos, aquí les traigo otra película, se llama La Casa que Job Construyó. Es el director Lars Fontier, vuelve después de 6 años con este peliculón agresivo y muy fuerte. Tiene la actuación de Madeline, creo que lo hizo extraordinario porque era un papel muy muy difícil que nos cuenta la historia de un asesino en serie en el cual ha tomado 60 asesinatos y él considera estos asesinatos como una especie de obra de arte, algo que él llama incidentes. Irán narrando esta película a través de una voz en off con una especie de conciencia que será representada por Bergel. La primera parte de la película tiene un humor negro bastante gracioso y pintoresco. La segunda parte es una película muy agresiva, muy fuerte y chocante e impactante. Y la tercera parte representa un poco al Inferno de Dante, algo muy complicado, difícil de entender. Creo que se va a hacer una película de culto, algo que las personas van a amar o odiar al mismo instante. Es una película que te mantiene tenso, con mucha cautivación y muy intrigado. Está de estreno esta semana. Adiós.